Por delante, oye, ¿sabes qué? Con tu permisito, pero yo tengo otras necesidades, trará, y no que te mientan y te hagan un cuento chino, ¿no? Entonces, no estoy diciendo aquí, porque aquí ya me están atacando en un comentario, no estoy diciendo que la infidelidad es buena, ni que es mala. Yo estoy leyendo lo social y lo biológico y estamos, como siempre, opinando y hablando sobre algo que alguien más escribió y ya hemos dado varios nombres de las personas que han hecho esto. No es nuestra opinión, es lo que es real. Es que me están pidiendo que no lo diga, pero me están diciendo que no defienda la infidelidad. No, pero miren, es tremendo. Si ya vemos que son procesos bioquímicos del cerebro. Si ya estamos viendo que también tiene que ver con el precepto social y religioso. Y si también estamos viendo que no todas las personas pueden con eso. A veces para una persona infiel ha de ser terriblemente doloroso tener que estar. Se siente como vivir en una cárcel de verdad. Es una sensación de asfixia. No porque tenga nada en contra de la pareja. La pareja puede ser muy buena, muy linda, muy todo. Pero las personas que tienen esas sustancias químicas, llega un momento que sienten una sensación de asfixia, de estar encarcelados. Y ese sentimiento de no poder respirar que tiene un hombre y no tiene nada que ver con la pareja. Yo creo que si las parejas fuéramos un poco, como les diré, comprensivas y le dijéramos, yo te entiendo que te asfixia la casa. Ahora, vámonos a dar un break. Nada más no me dejes de pasar lo que me pasa. Y de verdad, yo sé que necesitas aire, necesitas, no sé, que salirte de aquí, pedir un año sabático, vete. Bueno, pero es horrible vivir con una persona así. Bueno, pero la cuestión aquí es yo a lo que voy es la infidelidad. Bueno, que la tolero. Tienes otras necesidades, pero porque el engaño y porque todo ese el engaño viene por la presión. Y además el maltrato a sus parejas, porque hay casos en que la infidelidad se presta para... ¿Sabes lo que pasa? Imagínate una persona que está sofocada, que ya no puede más y que quisiera decirlo y que quisiera hablarlo y no puede. Y además, además, que te acosen, que te acorralen, que te persigan. Te digo que yo trabajaba en Arizona, un tiempo estuve trabajando con personas que iban a la cárcel por violencia doméstica. Y me tocó el caso de un hombre que quería a su familia, la mantenía, la apoyaba y todo. Pero la mujer era tan celosa, tan celosa, que un día él, para no seguir peleando, cogió su coche y se salió. Sí lo platiqué una vez aquí. Se fue a meter un bar a echarse unos tragos, pues la mujer lo siguió en su coche, llegó al bar y lo puso a gritar con la gente del bar, horrores y medios, con los celos y demás. Y terminó él y le dio un bofetón y fue a dar a la cárcel por violencia doméstica, pero sí ese acorralamiento. Fíjate que yo como mujer no lo aguantaría. Sí. Que me acorralaran, no podría, me volvería loca. Bueno, pues sí tiene razón. Pues aquí entre los comentarios, vuelvo a repetir, no defendemos la infidelidad tampoco. Es mi opinión. Sí, son opiniones y bueno, cada quien tiene una cuestión de esta, ¿no? Aquí nos dice Corina Patiño que a ella le han roto el corazón, Sofía Leiva también dice que le han roto el corazón, pero ese es el único comentario. Bueno, una vez que llega a ser esta cuestión que hablábamos, que ya te das cuenta de que pues quieres, tienes otra necesidad y tus alteraciones bioquímicas ya se fueron, entonces es posible que una de las dos parejas inicie una búsqueda de emociones con terceras personas, ya que el amor que sentía se ha muerto. La parte todavía enamorada, por lo general, presenta un síndrome de abstinencia de las sustancias químicas del amor, el cual provoca depresión, angustia y la conlleva a un estado de enfermedad conocido como melancolía y que en los siglos XVIII y XIX llevó a innumerables personas a lo que llamaban morir de amor. Y yo voy a hablar de eso, fíjate, voy a hablar exactamente de esos dos siglos y del suicidio. Bueno, eso que todo mundo dice que morir de amor no es, esto es una reacción química, ¿no? Bueno, seguro que alguna vez también has podido escuchar algún caso en el que una persona muere y al poco tiempo muere su esposo o esposa. Y es que muchas personas nunca logran superar la muerte del ser amado y esto parece ser la causa de una muerte repentina. ¿Puede el propio dolor de la pérdida hacer enfermar al cuerpo? ¿Puede morir una persona por el simple hecho de decidir que ya no quiere vivir? ¿En definitiva, realmente se puede morir de amor? Pues algunos expertos han intentado arrojar un poco de luz sobre el tema del que nos habla Estela y han buscado la relación entre la aflicción por la pérdida del ser amado y esos cambios que pueden reflejarse en el propio cuerpo. De hecho, muchos sostienen que la tristeza parece tener cierta relación con algunas enfermedades y que si a esto le sumamos la mala alimentación y la falta de sueño, pues esto puede acabar pasando, pues factura a nuestra salud. Y todos estos síntomas de los que acaba de hablar Vero, pues se dan, porque cuando hay dolor de amor, pues no puedes dormir, no quieres comer y al final de cuentas anda uno como un ánimo en pena, sin quererte bañar, ya cuando la depresión es más fuerte y eso se vuelve un caos porque no tienes fuerza para nada. Y cómo, cómo le haces para volver a conectar la relación amorosa con la pareja si estás dada al traste, ¿no? Así es. Y según los científicos, cuando se recibe una impresión emocional tan fuerte, es posible morir a causa de una extraña afección llamada micardiopatía de Tatsubo. También conocida como síndrome del corazón roto y fue reconocida y descrita por médicos japoneses durante los años 90. La miocardiopatía de Tatsubo es un infarto agudo de miocardio causado por un alto nivel de estrés emocional, como el desencadenado por una ruptura amorosa o la muerte de un ser querido. Afortunadamente es una afección rara que solo representa entre un 1% y 2% de los ataques cardíacos. Pues mi, mi esposo se enfermó del corazón por la muerte de su esposa. Fíjate. Estuvo, sabes que estuvo 15 años en una depresión tan grande, tan grande, que le llevó a que le pusieran un marcapasos y todo, porque sí, él se estaba dejando morir. Es cierto. Bueno, pues abusada, Estelita, ¿eh? No, pues ya se enamoró. Sabes que estuvo muy enamorada de su primera esposa, ya me quitó aquí un poquito del peso. Pero ya te quitó el peso. Bueno, no te le vayas a morir antes de tiempo, porque si no, ya sabes que va corriendo detrás de ti. Si te quieres, te mueras. No, estamos jugando. Estamos jugando, pero. Él es una excelente persona y nada que ver, ¿no? Sí, sí, no. Estamos jugando, lo que quiero decir, que yo conozco un caso patente de una persona que estuvo a punto de morirse de amor. Y su historia es bastante trágica y dolorosa, y así es. Bueno, aquí alguien nos dice, bueno, le entraré al balcón. Hay excepciones. En el pasado fui infiel y decía que era mi naturaleza y que no podría estar con una sola persona. Pero ahora ya llevo dos años y meses con una persona maravillosa y un excelente ser humano. Y no idealizo, aclarando, no he tenido la necesidad de la infidelidad. Bueno, solo digo. Soy. Esperemos que así se quede el asunto. Llevas dos años. Es muy poquito. Espérate. Bueno, a propósito de esta síndrome del corazón roto, o de lo que hablaba Estela. Al realizar un electrocardiograma, parecería que es un ataque al corazón normal. La miocardiopatía de Takotsubo no tiene nada que ver con el funcionamiento de las arterias, sino que es un problema relacionado con el músculo cardíaco. Suele presentarse luego de un evento traumático y en el 90% de los casos en las mujeres posmenopáusicas, también tiene que ver con el sistema arterial completamente sano. Bueno, entonces, eso que de lo que estamos hablando no es un ataque al corazón normal. Suele ser repentino, inclusive en una persona muy sana, ¿no? Sí. Así. Una de las preguntas más recurrentes y todavía sin respuesta es, ¿cuándo dura el amor? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura el amor? Y si este puede ser para siempre. Diversos grupos de psicólogos y psiquiatras han especulado que el enamoramiento dura unos cuantos meses y después se pasa a un estado más consciente y crítico de la realidad en el cual se empiezan a valorar las distintas características de la pareja. Es entonces cuando, en teoría, podemos definir si la relación que tenemos es realmente confiable, placentera y reconfortable. Yo creo que aquí sí estoy absolutamente de acuerdo. No creo que el amor, ese amor de idealizar a alguien y todo te pueda durar toda la vida, a menos que sea un amor platónico y con el que nunca hayas convivido y no hayas tenido otro tipo de relación, porque, como diría el dicho, vive con Andrés y sabrás quién es, ¿no? Sí. Entonces, al principio te súper enamoras, estás todo volado y todo, pero ya tener una relación cotidiana con esas personas, pues cambia mucho el asunto, ¿no? ¿Podríamos elaborar sustancias o procedimientos de amor o tener la cura para el mal de amores? ¿Ustedes qué creen? Si ya hablamos de esto, que es una enfermedad. Pues, a pesar de la gran tradición herbolaria de distintos países y del avance en la síntesis de compuestos orgánicos, aún no existen pociones mágicas para que la persona que nos interese se enamore de nosotros. Eso es imposible. Así es que todas esas brujerías y tonterías no sirven, no existen. Es necesario también recordar que la oxitocina, la vasopresina y demás moléculas mencionadas participan en la regulación de muchas funciones y no solamente en el mantenimiento de los lazos sentimentales, por lo que su administración puede llegar a tener efectos colaterales importantes en nuestro organismo. Así es que no podrían darnos una poción de eso porque entonces algunas otras cosas nos fallarían. Oye, por cierto, aquí en una parte en Facebook, un grupo de los mexicanos en el área de la Bahía, hay dos o tres brujas que están ofreciendo amarres y hasta ponen las fotos, ponen las fotos del hombre con las manos atrás y las cadenas. ¿Ya sabes qué? Estuve a punto de meterme en lo que no me importa. Ya me conoces. Entonces, le iba a decir al administrador de ese lugar. De ese grupo. De ese grupo. Fue ayer precisamente que estaba metiendo el link para nuestro programa, pero dije, ay Dios mío, todavía existen estas personas. Así se me crisparon los cabellos. Dije, tengo que hacer algo. Qué barbaridad. Pero me detuve. Bueno, vamos a oír Morir de Amor, ¿qué te parece? Oh, sí. Con Miguel Bosén. Oh, guau. En sus mejores tiempos, si lo hubieran quitado flaquito guapísimo. Oh, sí. Morir de amor, morir de amor por dentro, es quedarme sin tu luz, es perderte en un momento. ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento, que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero? Morir de amor, despacio y en silencio sin saber, si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor, y no tener un nombre que decirle. Morir de amor, que no tener un dolor, que no tener un dolor, que no tener un dolor.